Ok, si tú consideras que al final tú te vas a ver todo. Vamos por ello. El que la hace riendo, llorando la salda. Dios, líbrame de que me lleguen por la espalda. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. El que la hace riendo, llorando la salda. Dios, líbrame de que me lleguen por la espalda. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. Un traicionero, oh, oh, un cuero, que por dinero quiera llegarme. Uno está propenso a morirse en cualquier ratico Por eso no cojo presión, no sé si me explico A Dios le ruego, por la noche le suplico Que me quite la arrogancia si permite que sea rico Porque hay muchos que se llenan por las bendiciones tuyas Ya quieren que me calle, que se me vaya la bulla Pero en este caso tú me representas Librándome por la noche en los canales del D30 Mira cuántas demagogías, cuántas demás tiene él Hoy quiere vaciarme un peine cuando me abrazaba ayer Ya quiere que yo me muera pa' sin gracia mi mujer Hoy quiere que yo fracaso, que coja un cáncer en la piel Pero no le voy a decir nada Déjalo que sean carnadas Me frenen con su manada Que yo no muero en guerra pisada El que la hace riendo, llorando la salda Dios líbrame de que me lleguen por la espalda Un traicionero, oh, oh, un cuero Que por dinero quiera llegarme Un traicionero, oh, oh, un cuero Que por dinero quiera llegarme Y yo llorando la salda Mi skin is back Y yo llorando la salda Que me lleguen por la espalda Apriete, que ahora sí Hicimos el crossover y vamos a 300 millas por hora Vamos a enseñar a hacer música Súbelo a toda, viola y... Brutal Vamos a eso Vamos a enseñar a hacer música Vamos a enseñar a hacer música ¡Gracias! ¡Gracias!